Cuando estoy a tus lados, sorriendo del pasado No me digas que esto te da pena, vale la pena Morre, vale la pena, sufrir Mi pena no vale nada Si sigue burlando de mi Que se vayan, todos, que se maten, todos Dime tú que te quieras conmigo Conmigo, mi barrio, conmigo, mi pueblo No te equivoques conmigo Pa' que te lleves la leja Cuando estoy a tus lados, sorriendo del pasado No me digas que esto te da pena, vale la pena Morre, vale la pena, sufrir Mi pena no le dará Si sigue burlando de mi Que se vayan, todos, que se maten, todos Dime tú que te quieras conmigo Conmigo, mi barrio, conmigo, mi pueblo No te equivoques conmigo Pa' que te lleves la leja Pa' que te lleves la leja No te equivoques conmigo 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 No te equivoques conmigo, mi barrio, conmigo, mi pueblo No te equivoques conmigo, no te equivoques conmigo ¡No te giro conmigo! ¡Paguetas jebelas letras!